El tema programado para la segunda semana se denomina deontología. Los diversos profesionales que vemos a diario laborar siguen deberes y obligaciones que tienen que asumir al ejercer determinada profesión. También ellos tienen que cumplir con algunos principios como la honradez, honestidad y el respeto por los demás, lo que hace grande a su profesión. La deontología es una rama de la ética. Se refiere al conjunto de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales durante su ejercicio profesional. Código de ética. Código ético. ¿Qué es un código ético? Es una declaración formal de principios, valores, reglas y éticas que los profesionales deben cumplir. Código de ética. La primera es que para el año 2009, todos la habrán olvidado. Miren, lamentablemente, el código de ética, si es que no se consignan valores personales y profesionales, llega al olvido. Por eso es necesario recordar que el código de ética debe ser un documento vivo. El mismo debe estar actualizado y debe estar escrito de manera sencilla para poder comprender y poner en práctica. En conclusión, ¿qué es deontología? ¿Qué es deontología? Es la ciencia o tratado de los deberes profesionales. Aplica sus principios en la vida profesional y a su vez formula deberes y obligaciones de todo profesional en el ejercicio de sus funciones. Aplica sus principios en la vida profesionales.